y como son gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo compadre al canal esta vez de minecraft pocket edition en la versión 10.17.0.1 y pues bueno pues pero únicamente mejor yo lo voy a grabar con mi tableta porque en la pc ya saben que no graba bien y cosas así yo creo que lo voy a formatearlo y descargar el virus eliminarlo lo que tengo yo y pues bueno chicos este no se preocupen yo a mi pc o computadora tableta como le llamen en tipo tableta algo así y pues este lo voy a reiniciar lo voy a formatear todo para que ya pueda grabar a ver si sale bien el audio y pues bueno chicos ya estamos en minecraft pocket edition como pueden ver lo podamos jugar y pues bueno como pueden ver yo voy a crear mi o sea ya tengo creado el mundo y pues bueno vamos a generar el mundo yo estoy en creativo en creativo de veras en creativo para que ustedes vean lo que hay en las imágenes y pues bueno yo iba a descargar la 12 la 1 la 1.12.0 punto cero la 1.12.0 y porque hay muchos zombies aquí y pues bueno chicos no sé que hay muchos hombres no pues únicamente así entonces lo que iba a pasar lo que no iban a decir pues únicamente oh mira que se ve bello que se ve bonito y pues nada este pues yo diría wow mejor yo grabo minecraft en la tableta de mientras que pueda pasar y pues nada aquí hay un zombie pero se hace de noche y que tal si lo quemamos el zombi no más no hace ruido en con que y no hace ruido nomás así como así como las las personas y supieres que pones aquí un aquí no este sonaría como si era una persona para nada para que me sirve y bueno chicos hoy vamos a decir los bloques como pueden ver tengo el oro vamos a poner la peli azul y el carbón oh shit y bueno chicos ya tenemos tres unos bloques para ustedes y pues bueno pues nada vamos a informarles porque ya muchos ya desde hace un año o casi voy a ser medio año creo no he grabado minecraft desde que empecé a subir 100 suscriptores y que yo lo tuve pues bueno cada bloque que tengo y pues bueno chicos pues únicamente ya tengo el bloque ya tengo el bloque aquí y pues este bloque de oro pues puedes hacer lo que puedas hacer por ejemplo este bloque de oro voy a hacer este voy a buscar el como se llame la mesa de crafteo o la mesa de trabajo como ustedes pueden ver y pues bueno con esto puedes hacer muchas cosas como el la manzana dorada o manzana de oro como la llaman la manzana dorada encantada lo puedes hacer con estos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bloques de oro y una manzana y ya te saldrá esta manzana de dorada encantada encantada y pues bueno este y vamos con el bloque de oro y lo que puedes hacer con este con este pues únicamente vamos a conseguir una manzana para que ustedes sepan como se hace una manzana dorada y pues que lo tienen bueno voy a dejarlo sin señalos como pueden ver ya le damos clic aquí y como pueden ver ahí hay carajo y como pueden ver ahí ya tenemos la manzana dorada en nuestras manos claro que si chicos claro que si en nuestras manos y pues bueno y pues bueno no diría mucho si hay muchas pero bueno después de aquí tenemos el hierro no sé para qué sirve tal vez haga unas pepitas de oro pues este oro lo vamos a convertir en ligote como pueden como pueden ver este aquí pues hay de todo puede hacer unas rejas unas barras de hierro una escotilla de hierro una placa pesada una puerta un caldero un caldero unas tijeras un yunque además puede hacer un caldero unos caldero y además puede hacer con estas manzanas como la espada eh asadón pala pico la pala también esta es la no esta es la hacha de hierro esta es la hacha de hierro y pues bueno hasta puede ser alboles como la pechera, el casco los pantalones y las botas y pues bueno no se que decir pero bueno también tenemos como crafteo, como crafteo lo tenemos convertido en diamante y pues bueno ya sale todo diamante pues si chicos todo lo de diamante y pues chicos este aquí tenemos ya puede ser de todo, ya puede ser como armaduras ya de espada diamante hacha de diamante pala de diamante, pico de diamante y asadón de diamante, todo diamante puedes hacerlo y pues bueno hasta puede ser con la mesa de los encantos y pues bueno chicos este nada solo puede ser ah también tu pechera tus pantalones botas, cascos ay carajo puede ser una descarga de fuego y pues nada chicos este este es el final y bueno chicos voy a poner en así porque ya saben no carajo a ver entramos en agustes y pueden ver y pueden ver todo lo que pues lo que hay no pues ya saben que los jueves grabo yo metrilash y pues bueno no se si hacerlo o no pero bueno no se si esta trabajando no se porque ya saben no se no se creo que lo voy a volver a desinstalar y bueno chicos le vamos a tocar aquí no manches jejeje así oye extremo trampa negra VIP vamos aquí aquí hay de tocar de tocar personas pero aquí estaba perfil ah no bueno 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 oh oh bueno chicos este no pude este no pude pues no pude pues no pude cambiar de perfil y pues bueno chicos bueno chicos espero que te haya gustado el video hay que hay un golem un golem de hierro bueno chicos espero que te haya gustado el video no olvides suscribirte a mi canal y dale like comenta comparte este y pues chicos este y también quiero este dejar en el link en la descripción de Alexi Chavez más conocido como Alan como Walker como Walker Gamer voy a dejar en el link de descripción de él porque él el miércoles ya va a sortear las tarjetas las tarjetas de las tarjetas de las aplicaciones que ustedes pueden este comprar ya sea del Xbox del Playstation de iTunes de Apple de Play Store y y muchas muchas cosas más o sea ya sea de de esas pues bueno mi amigo Alexis Chavez este va a sortear pues esas tarjetas como pueden ver esas tarjetas y pues le voy a dejar en el link de descripción de su canal y que vayan a participar pongan un comentan un hashtag como hashtag lo que ustedes quieren iTunes Xbox Playstation Play Store y bueno chicos nos vemos a la próxima chao